Hola, soy Emili y les voy a hablar del Dudu, una fiesta histórica inolvidable. El Dudu tendrá lugar el sábado 30 y el domingo 31 de mayo de 2015. El Dudu se celebra el domingo de la Semana de la Trinidad, pero las fiestas comienzan el jueves anterior y finalizan el domingo siguiente. Esta fiesta fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El sábado es el descanso del jolicario de la santa llamada Saint Vaudru en la colegiata del mismo nombre. Saint Vaudru es la patrona de la ciudad. El domingo es el día grande de la fiesta. Por la mañana tiene lugar la procesión del carro de oro que transporta los restos de Saint Vaudru. Un cortejo histórico sale la colegiata y pasa por las calles de Mons. Los participantes desfilan en traje de época. A las 12 es la subida del carro de oro por la rampa de Saint Vaudru. Es un momento muy importante porque, según la leyenda, Mons viviría un año sin maldad si la carroza sube de una vez. La subida no dura más de 20 segundos pero son intensos ha dado que la calle es muy empinada. Después de la subida tiene lugar el combate del Lumsum, es un dragón, en la Plaza Mayor. Saint Jorge se prepara para combatir el dragón con los otros personajes como los diablos. El dragón es de color verde, mide 9 metros y pesó unos 180 kilos. Los habitantes están alrededor del dragón con el fin de arrancar un crimen del dragón que aporta felicidad. El dragón es abatido por un tiro de pistoleta de Saint Jorge. Después de que el dragón se muera, la muchedumbre grita, el polvo de Mons no perecerá ya más. Durante el año se esconde el dragón en un lugar secreto. Nadie puede saber dónde está. El día después es el combate del pequeño Lumsum por los niños. Los días después hay conciertos, festivales de música militar, mercados con productos artesanales y precios rebajados. En abril de 2015 se abrija el Museo del Dudú que repasara la historia de este folclore patrimonial. Pueden ver muchos videos del Dudú en la página web de la ciudad de Mons.